Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Les quiero dar las gracias a todas las personas que me escribieron para preguntarme qué pasó la semana pasada, por qué cancelamos, y la verdad es que afortunadamente no pasó nada, todo está muy bien, simplemente necesitaba un descanso. Necesitaba una pausa. Desde que comenzó el COVID, no he parado un solo día, ustedes lo han visto, y necesitaba una pausa. Necesitaba no tener nada que hacer. Y quise comenzar platicándoles esto, este programa, porque es importante que aprendamos a reconocer cuando necesitamos una pausa, porque si no nos sobresaturamos, y es ahí cuando nos enfermamos. Y me llamó mucho la atención que curiosamente, este domingo, yo estoy suscrita en, yo estoy suscrita en los boletines de todas las asociaciones de floristas de todos los lugares donde sé. Pero bueno, el domingo abrí el boletín mensual de la asociación de floristas en Reino Unido. Y me encantó que en la carta del editor de eso se trataba. La carta del editor te invitaba a reconocer cómo andabas, a observarte, hacía mención que habemos muchos floristas que no hemos parado desde que comenzó el COVID y que es importante darnos pausas, detenernos, para entonces continuar con energía y alegría. Y eso es exactamente lo que pasó y lo que hice la semana pasada. Y pues sí, hoy regreso súper feliz, llena de energía y lista para aventarnos muchos martes en vivo más con ustedes. ¿Cómo están por allá? Muy bien, Ana, muchos saludos, muchas bendiciones y cariños como siempre. Ahora sí que de todas partes del mundo, esperando ansiosos, qué pedacito de cielo vas a compartir y con muchos saludos. Como mencioné en el título de este video, hoy las protagonistas van a ser estos hermosos crisantemos. Y quise hacer un especial de crisantemos porque al menos donde yo vivo ya comienza la temporada de calor y muchas veces me han estado preguntando, ¿qué hacemos cuando hace mucho calor? Yo vivo en un lugar donde las flores casi no duran. Y el crisantemo es una de estas flores muy nobles que responden muy bien a las temperaturas calientes. Por eso quise dedicar este programa a platicarles de los crisantemos y hacer un arreglo floral primordialmente de crisantemos acompañado de eucalipto que también se me hace que es un follaje que dura mucho y tiene muy buena respuesta. Y aquí es donde entra un detalle bien importante que a veces me es inevitable no hablarles del aquí y de la hora cuando estamos hablando de flores. ¿Y a qué voy con esto? Yo sé que nos encantan las rosas. Yo sé que hay flores que en realidad quisiéramos tener en nuestra vida, pero tenemos que ubicarnos al tiempo, al espacio, al clima en donde estamos. Y en el verano yo soy de esas personas que no sugiere mucho tener como flor principal rosas, por ejemplo. Aquí donde yo vivo las rosas no responden muy bien en este clima. Y hay otras muchas flores a las que les pasa lo mismo. El crisantemo es una flor muy noble. Y una de las cosas que más me gustan es la cantidad de formas que puede llegar a tener esta flor. Por ejemplo, esta que tiene forma de margarita, su centro amarillo con pétalos de color y pétalos larguitos. Luego tenemos estas que me encantan, que yo por muchos años le llamé pompón de galletita. Y porque pues parecen como unas galletas. Estos no tienen el centro, están más tupidos, más llenos. Entonces estamos hablando de diferentes formas, diferentes texturas en una misma flor. Vienen estas otras. galletas. Ahí voy. Que no son tan redonditas como las galletas, pero siguen teniendo la misma forma de los pétalos y por lo general su tamaño es un poco más grande. ¿Alcanzan a verlas? Y seguimos. Hay más. Yo hoy nada más traje cuatro tipos. Estas que tienen su forma más grande, los pétalos, los más largos, que no son spiders, porque la spider o la araña es todavía un poco más grande, pero es un punto medio entre un spider. Entonces, con una sola flor, que además me encanta que hay de tantos colores, de tantos colores, de muchísimos colores encontramos cristianos, cristianos, pues podemos hacer un arreglo hermoso con estas flores, que además te dan un toque muy campirano, que es como muy apropiado para el verano. Así es que, ¿qué opinan de los cristianos? Díganme. Les voy a platicar algo. Un dato curioso de estas flores. Bueno, no, no, no es un dato curioso. Un dato cultural geográfico. Para yo que vivo en frontera, y como ya saben que cruzar a Estados Unidos es algo súper común, este, el crisantemo es una de las pocas flores que para nada puedes cruzar a través de la frontera. Porque déjenme les digo que de México, Estados Unidos, tú puedes llevar arreglos de flores, con casi todas las flores, pero el crisantemo es una flor que está súper prohibida. No sé exactamente por qué, pero si vas de México, Estados Unidos, con un arreglo que quieras regalar, asegúrate de que no tenga crisantemos. ¿Listos para comenzar? Sí, hay gente que dice que son sus favoritas en todas sus versiones. Bueno, alguien nos comparte que en Chile es una flor de verano, y ahorita no es. Ah, claro. Ajá. Es de fines del verano y se vende en el otoño y en el invierno. Cristian nos comparte este dato. Y bueno, los colores les encantó. Alguien dice que te ves hermosa en combinación con las flores. Fue sin querer, ¿eh? No fue, fue del inconsciente. Fue completamente inconsciente. Pero sí, traje estos colores, había de muchos, pero como que me jaló, me jaló hacerlo en morados, lilas, y este burgundy, que siento que le da mucho contraste, con los grises. Uh, va a estar padre. Este, otro dato que les iba a decir, fíjense, yo por lo general, el crisantemo es una flor que asocio mucho con el verano y con el otoño. Porque, no me lo van a negar, pero hay unos colores otoñales increíbles de crisantemos. O sea, es una flor que encuentras en color mostaza, naranja seco, chedrón, color ladrillo. No, 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 no. Es como colores secos de otoño. Y también encontramos en colores brillantes, como el verano. Y como ustedes saben, a mí me gusta que las flores representen la ocasión y la estación del año en el que estamos viviendo. Y yo me baso mucho en esas asociaciones de acuerdo a lo que la naturaleza nos dicta. Yo sé que hoy en día está de moda hacer lo que sea, cuando sea, y ya no existen reglas. Y no se trata de que sean reglas. Pero a mí me gusta que las flores nos recuerden en qué temporada del año estamos. Y para mí el verano es como alegría, vida, color. Por eso, escogí hoy este tono de colores y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una copita de cerámica, miren qué bonita. Mande, una copita de vino. Y nuestro amigo Claudio de Bolivia dice que él lo siente mucho, que hay más variedad de colores y de formas en las orquídeas. Dice, pero bueno, también me gustan. ¿Será? Y fíjense, voy a estar haciendo, voy a procurar que durante esta temporada de verano, voy a procurar poder estar haciendo arreglos con flores que duran. Las flores tropicales ahí vienen en camino. Voy a estar haciendo varios arreglos con gingers, con maracas, con proteas, con varias flores que son muy representativas y más que representativas con flores que duran, con flores que duran en estos climas de calor. Y bueno, ya le puse mi malla de gallinero a esta basecita. La voy a reforzar con cinta adhesiva y encima, además, le voy a poner musgo. Les recuerdo para quienes, no, no les recuerdo, quienes están aquí por primera vez, yo soy muy a favor de no utilizar espuma floral, de trabajar lo más ecológico que se pueda, cuando se puede. Y entonces, me gusta mucho usar la malla de gallinero plástica. ¿Y por qué me gusta la plástica? Porque la podemos reusar infinidad de veces, a diferencia de la de alambre, que después de tres usos empieza a oxidarse. La malla de plástico, tú le das tu forma, la encuentras en las tiendas de jardinería, porque en realidad se usa para hacer como cercas y delimitar terrenos. Y encima, para que no se tire tanta agua, me gusta ponerle un poco de musgo. Preguntan que cuál es, cuál es, cuál tipo de musgo es la recomendación. Es que en inglés se llama cheat moss. No sé, porque hay un musgo que es más grueso. Y este es como bien finito, miren. Y les recuerdo, yo con este musgo lo traen de Oregon. Es un rancho que se dedica al cultivo de musgo. No estamos dañando ningún ecosistema en el planeta. Este musgo constantemente se está renovando. Es un rancho que cumple con todos los lineamientos de ecología. Recuerden que Oregon es un estado en Estados Unidos, que se preocupa mucho por el medio ambiente. Entonces, yo me siento muy confiada sabiendo que estoy utilizando un producto que además se ha utilizado desde los inicios de la floristería. Y hago tanto hincapié porque luego llegan los ecologistas y me atacan. Y quiero que sepan que me preocupo por el planeta y procuro usar puras cosas buenas para el planeta. ¿Qué tal? ¿Vieron el musgo de lana que me mandaron? Oigan, una pregunta que sí es súper recomendable combinar musgo con oasis. Claro. Sí, bueno, yo el musgo siempre lo he usado con el oasis. Lo usaba mucho para cubrir la espuma. Es una manera de ayudarte a cubrir la espuma. Entonces... ¿Están prejugando de la... Sí. Esta espuma ecológica está hecha de lana. Está súper interesante. Sigo jugando con ella y experimentando. Entonces, hasta que me sienta que tengo una experiencia más completa, se las voy a compartir. Ana, muchos comentarios que están felices que estés aquí porque te extrañaron mucho la semana pasada. Les hiciste falta. Maite es una de ellas. Hola, Maite. Queremos saber cómo está tu mamá, tu mamá, Maite. Platícanos, ponnos al tanto. Y Vanessa, qué linda, ya sé, yo no, yo no me ven mucho, pero me escuchan y aquí estoy pendiente de sus comentarios. Saludos a todos. Y miren, voy a... Voy a hacer un arreglo. No sabía exactamente qué es lo que iba a hacer, pero voy a hacer un arreglo en diseño, con soltura y movimiento, en copita, de puros crisantemos. ¿Cómo la ven? Crisantemos y eucalipto. Tengo dos tipos de eucalipto. Este eucalipto me gusta que tiene como... que está más durito y que tiene mucha caída. Y este eucalipto de semilla que es mi favorito porque le da mucha textura a los diseños. Pero este eucalipto es el que me va a dar la forma del arreglo floral. Y bueno, para hablarles un poquito más de los crisantemos, que existen tantas formas y tantos tamaños y tantos colores. Y una característica es que son flores muy nobles. Duran muchísimo. Para quienes están aquí por primera vez, comienzo con el follaje. Voy a poner mis eucaliptos para darle la forma a mi diseño. Es un diseño alargado el que voy a hacer en esta ocasión. Siempre es importante limpiar tus tallos antes de ponerlos en el agua o en el oasis, porque también en la espuma floral necesitas poner tallos limpios. Y voy a hacer un armazón con mis follajes que me va a permitir darle la forma al arreglo. Pero, ¿en qué estábamos? Acuérdate que tienes que comentar cómo te fue con el oasis compostable. No, ya les dije que todavía no tengo una opinión. Todavía no puedo dar esa opinión. Sigo jugando. Es interesante. Es diferente. Pero lo que sí me gusta de esa espuma floral compostable es precisamente eso. Es compostable. No solamente es biodegradable. Además, está hecho de un producto que nutre la tierra. O sea, cuando lo tiran a la basura, nutre la tierra. Y lo que ahora estoy buscando para cuando haga mi presentación de esa espuma es que lo quiero hacer en un recipiente que también sea compostable. Porque la gente no se va a tomar el tiempo de separar una cosa de la otra. Entonces, me gustaría que el recipiente en el que haga el diseño floral también sea compostable. Vamos a ver. Todo por cuidar nuestro planeta. Y entonces, cuando hago un diseño con soltura, como los que me gustan hacer a mí, siempre comienzo con mis follajes. El follaje es el que me va delimitando el espacio en el que voy a trabajar y es el que me da la forma para después poder rellenar con las flores. Me gusta usar follajes que tengan soltura. Y parte de lo que a mí me gusta es estudiar la forma, las formas naturales de lo que estoy utilizando. Este follaje me indica que tiene que ir de ladito y no estoy segura si esta ramita quitársela o ponérsela. Entonces, ¿qué es lo que hago? La acerco al arreglo y creo que sí me va a gustar. Entonces, lo voy a intentar dejándosela. Bueno, varias preguntas. ¿Dónde pueden conseguir el musgo? En Estados Unidos, todas las distribuidoras de flores lo venden. Pero también pueden contactar directamente a la empresa. Sé que lo manda porque ahora que estuve en Pensilvania dando un curso ahora, hace un chorro, ¿verdad? Este, lo pedimos. Lo mandaron pedir. Este, al final del video me voy a dar el compromiso de anotarles el, la página web de donde, de donde se consigue el musgo. Yo este musgo se lo, se lo compré en, también quienes venden material para florerías lo tienen en Estados Unidos. Yo lo compré en un lugar que se llama Chinora Design Center. ¿Se acuerdan de nuestros amigos de Chinora Design Center? Pues ellos lo venden y los pueden contactar y envían a todo Estados Unidos. Se me da, pues, pues me encantaría que quienes nos ven de otros países y de otras partes del mundo también pudieran tener acceso a estos proveedores. y no es que los proveedores no, también ellos estoy segura que quisieran venderles, pero los temas de aduana está fuera del alcance de todos nosotros y es por eso que no se puede. Ana, te preguntan si alguna vez utilizaste esponja marina, si puedes comentar al respecto. No, nunca, nunca la he utilizado, ni sabía, ni sabía. Me encantaría si me pueden escribir y platicar de qué se trata y podemos experimentarle. Lo que sí he escuchado y tampoco nunca he usado, una florista una vez me comentó que, que antes, hace muchos, muchos años, también daban el soporte a los arreglos con lechugas. Remojaban la lechuga bola, la partían a la mitad, rellenaban las canastas con ella y ahí encajaban los tallos de las flores. Nunca lo he hecho, pero se me hace bien interesante. En referencia a lo que estás acomodando, que sí es uno de hoja fina y uno de hoja más grande. Sí, exactamente, son dos tipos de eucalipto y pues para mí es bien importante que manejemos distintas texturas, distintos materiales para que tenga más juego nuestro diseño. Ana, ¿se moja el musgo al colocarlo? No, y les digo por qué, porque el objetivo es que en la transportada, o sea, entre más seco está, a la hora del transporte, con toda el agua que se va moviendo, la va absorbiendo el musgo y no tira tanta agua. En cambio, si ya fuera todo mojado, pues en el transporte con la movedera, se va, pues se nos va a tirar más agua. Es inevitable que se tire agua, ya les he platicado y hay que hacer paz con que es agua y no le pasa nada al carro. Tenemos a Andrea que por primera vez descubre el canal. Bienvenida, Andrea, te esperamos cada semana aquí. Maite nos platica que su mami ahí va, que hasta el próximo martes le toca la siguiente quimio. Entonces, Maite, muchas bendiciones y buenas vibras, mucha vibra de salud para tu mami. Ánimo para ti. Ay, Maite, qué linda. Esperemos que todo, que todo siga por un buen camino. Las licencias de, ¿cómo se consideran licencias en Estados Unidos para distribución de flores? No, pues, creo que varía de estado en estado, ¿no? Sí, pero, bueno, sí les recuerdo y sí es bien importante que sepamos que, este, sí es importante para que les vendan que tengan licencia de revendedor. Si no, no les van a poder vender. En Chinobras Design Center, que ellos no se dedican necesariamente, este platito está muy chueco, que no se dedica, o sea, ellos con un formato que pueden llenar si me mandan un correo electrónico, les pueden vender. Ellos no venden flores, ellos solamente venden accesorios, floreros, bases, herramientas y todo lo que necesitas en tu negocio de flores. Con este formato, por decirles que van de mi parte, les pueden vender. Pero con los distribuidores de flores, eso sí no se puede porque a ellos los multan. Entonces, sí tienes que ser, ya tienes que tener tu licencia de venta. ¿Alguien preguntaba qué es si hay mucha diferencia de precio entre la espuma ecológica y la tradicional? La verdad, no sé, a mí me mandaron las muestras y todavía, les comento, todavía no hay distribuidores en América, solamente hay en Europa y en Australia. Entonces, no sé, el precio, yo supongo que sí va a haber diferencia de precio y sí va a ser más costoso. La mayoría de las cosas ecológicas lo son por el esfuerzo y el trabajo que requiere. Y gran parte de que le hemos hecho tanto daño al planeta es por el costo tan accesible de lo desechable. Entonces, preferimos las cosas económicas sin importar las consecuencias. Ya ven, aquí siempre parece que estoy dando clases, pero bueno, es parte de ni modo, me tocó. Entonces, yo creo el cuidar el planeta lo que más nos debería de importar y ver de qué manera adaptamos las herramientas y los recursos naturales que existen para lo que estamos haciendo. Miren qué bonito, es más, así, ya está divino. Ana, ¿pratican qué? La sandía también sirve de soporte. Ah, sí, también me habían platicado y alguien ya lo ha hecho, está genial eso. Y alguien dice que las lechugas el problema es que se oxida muy pronto. Sí lo creo, yo sé que esto lo hacían, más que nada, pues hay que recordar que por muchos años, pues las flores principalmente eran para misas, para ceremonias, ceremonias, donde no es necesario que duren tanto tiempo. Y Ana, ¿que si Chinova envía a México? No, no. Casi es difícil que de un país envíen cosas a otro país porque requiere pasar por aduanas. Por eso la importancia de que haya distribuidores en cada país de las cosas. Pero, pues, Chinova envía a Estados Unidos, ya a Canadá, porque ellos tienen otro tipo de acuerdos, pero de tratados de libre comercio. Nosotros también deberíamos de entrar ahí, pero no entramos. Entonces, no, no se puede a México. Y llegó Bernie, nuestro amigo. Hola. Este, y Raidel, no, a ver si me completas tu comentario. Dice, me gusta emplearlo, no sé si está hablando del musgo, me gusta emplearlo en los bosques. Ah, claro, quiere que sea del musgo. Me gusta emplearlo en los bosques y diseños de bodas en un buque. Ay, qué bonito, me gusta. Mándanos fotos. Y Bernie, qué bueno que ya estás aquí. David dice que, David Ramírez, un miembro. Hola, David. Dice que está hermoso. Sí, y vamos a ver de qué manera. Ana, cuando vas a Cancún a darnos un curso, ya que pasa el calor y el COVID. Y, bueno, el calor, porque el calor va a acabar más con Ana que el COVID. Guau. Fui a Cancún hace dos años a dar un curso. Ya, dos. Bien padre que estuvo ese curso, o un año. Miren qué tan largo me quedó. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a limpiar un poco mis follajes, mis crisantemos, para tratar de dar punta. ¿Y qué es lo que hice? Dice, procurar que quede una más pequeña y una más larga, no una pelota. Recuerden que yo, a mí, como me gusta diseñar, no me gusta tener pelotas en las puntas. Por ejemplo, aquí voy a quitar esta florecita y de esta manera tengo puntas para irme a las orillas. Tenemos una nueva amiga que se está conectando desde Bélgica. Ay, hola, ¿qué tal? Creo que es mi primera amiga de Bélgica. Platíquenos, Ángela, ¿de dónde eres? Oye, a ver, platícame, Ángela. ¿Compraste unos cursos? Porque alguien de Bélgica compró unos cursos recientemente. A ver, y Reydel ya me está corrigiendo. No, 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 dice. Me refiero, el eucalipto de semilla me encanta emplearlo en buquets y diseños arreglos de bodas. También he hecho diseños de buquets usando el musgo en la base. Les enviaré fotos. ¡Yay! Ah, súper. Sí, a mí el eucalipto de semilla me encanta. Ay, a mí también, es mi favorito. Y desde que lo empezaron a vender en México, me morí de la fascinación. Graciela, no importa que estés tarde, qué bueno que ya estás aquí. Hola, Graciela. Y a ver, una pregunta, Ana, muy interesante. Te saludan desde San Antonio. Y dice, ¿cuáles serían tus sugerencias en cómo agricultores de flores se pueden contactar con floristas? Agricultores. Ok. Como para vender directo. Eso sería genial. Yo creo que los floristas estuvieran felices. Ay, qué padre. ¿Cómo que cómo? Nada más. Pues yo digo, escríbanles, ¿no? Búscalos. Imagínate. Qué padre, la verdad, sería que todos tuviéramos acceso a producto local, el movimiento de slow flowers. Y ecológicamente, lo ideal sería que todos compráramos flor local para evitar los transportes. El producto dura más tiempo. Pero bueno, hay que reconocer que no en todas partes se cultiva flor. Ojalá que cada vez haya más personas cultivando flores. A mí me encanta, y voy a hacer un pequeño comercial que no tiene que ver conmigo, entonces ni es comercial. Pero a mí me... Hay una florista que se llama la Musa de las Flores. Y lo que ella hizo en México es increíble. Porque ella cuando llegó a México se dio cuenta que muchísimas de las flores con las que ella había aprendido, con las que a ella le gustaba diseñar, no se cultivaban en México. Y tuvo la oportunidad de tener un espacio de tierra y empezar a cultivar variedades que nunca antes nadie había cultivado en México. Para mí eso es de mucha inspiración y además es como, pues todo es posible en realidad si te lo propones. Y ahora, bueno, ha crecido la cantidad de variaciones, variedades, increíble todo lo que ella hace. Entonces, pues, si no hay a lo mejor el negocio de cultivar flor, yo creo... ¡Ay, qué bonito! Yo creo que puede ser algo bueno. Y hola, Jessica, qué bueno que ya estás por aquí. Graciela dice que sí, sería lo máximo que se pusieran en contacto. Y Brenda da una sugerencia muy buena. Dice, yo quiero, dice, hay que hacer un directorio. Y esto me lleva a un comentario de hace un ratito que alguien dijo que, bueno, que se encanta con tus programas, Ana. Y que los ves siempre dos veces. Uno para verte y escucharte y otro para leer todos los comentarios porque también aprende mucho de todo lo, pues, lo enriquecedor de todo la participación, ¿no? Ay, sí, eso es bien bonito. Cómo hemos como comunidad crecido, cómo nos apoyamos todos, todos aprendemos, compartimos. Y la verdad que le damos mucha fuerza a lo que estamos haciendo. Ahora sí que aplica el unidos, venceremos, unidos, salimos adelante. Muchas, muchas gracias. Y quiero aprovechar... Ok, quiero aprovechar que Graciela se acaba de conectar. Graciela, ayer hice tus reconocimientos. Si no te los mando en estos días, por favor, recuérdame. Por si se me pasa, enviártelos por email. También les quiero decir que al día de hoy, no, al día de ayer, al día de ayer a las nueve de la noche, había contestado todos los emails y mensajes que tenía en mis bandejas. Entonces, si me escribieron y no han recibido respuesta, busquen su bandeja de correo no deseado, que es un lugar donde normalmente mandan los emails. Este, porque ahorita he contestado todo, según yo. Entonces, si no te contesté, lo más probable es que a lo mejor se me puede olvidar. Voy a seguir, ahorita me dices, voy a seguir con estos otros crisantemos, que son un poco más grandes. La verdad, hubiera sido ideal usar las spiders, que son tallos individuales con un crisantemos mucho más grande y peludo, porque hay en este color, pero en mi distribuidora de flores no había, y eso me vuelve a lo que siempre les estoy diciendo. Hay que trabajar con lo que tenemos. Y entonces les voy a decir algo. No me sé cómo se llama ninguna de estas flores, ¿ok? Y pensé que iba a buscar en Google para decirles, pero creo que a veces tener el nombre exacto de la flor nos puede causar más problemas, porque muchas veces nuestros distribuidores y proveedores no nos las pueden conseguir. Entonces, si vas a hacer un pedido, yo le diría, ¿me puedes conseguir un crisantemo tipo como los spiders? Ya ves, ¿ya ves? En color lila o en color morado. Y pues mi proveedor va a buscar lo que más se parezca a la flor que yo le estoy solicitando. En cambio, si yo llego con un nombre a decirle, ¿quiero tal flor? Sí hay, sí hay, sí hay distribuidoras. O sea, en México es un poco más difícil. En Estados Unidos es muy probable que te pueden conseguir lo que quieras. Yo he trabajado por años con Mayesh Wholesale, que ellos entregan en todo Estados Unidos. Y ellos sí, si les dices, quiero tal flor de tal variedad, punto y coma, casi casi les puedes decir que la hayan cultivado en tal día y que te la van a conseguir. Pero el costo de ser así de específico para lo que quieras, pues es más elevado. Entonces, hay que tener todos esos factores en consideración. Hay veces que no es tan necesario darle exactamente al tono. Oye, nuestra amiga Ángela, que es la amiga de México, dice que, bueno, ella ve tus programas y te sigue desde hace mucho, pero que vio cuando fuiste a casa de una amiga tuya en Europa, ella dice que es en Holanda, pero no Ángela, fue en Dinamarca y que le encantó el recorrido por las florerías y el arreglo que hiciste esa vez. Ay, esa experiencia fue súper hermosa. Ese en vivo, ¿qué fue? Por Instagram, ¿verdad? Por Instagram, sí. Sí. Uy. Se está quedando hermoso. Se fijan cómo estoy combinando estas flores, cada una en su espacio y en su lugar. Estoy individualizando mis crisantemos para que el tallo, porque no va a tener la misma función este crisantemo lila que estos crisantemos que usé como para dar punta. Esto los estoy dando como para un enfoque individual. Te agradezco, nena, porque es verdad que siempre contestas todos los mensajes. Está quedando hermoso y muchas felicitaciones. Y algunos están diciendo que ellos también lo ven otra vez para hacer anotaciones. Y déjenme les digo porque alguien, ayer precisamente alguien me escribió y antes de decirme lo que me quería decir, le dio las gracias a la persona que estuviera leyendo, la felicitó por ser parte del equipo y muchas cosas. Yo leo todos los mensajes, ¿ok? No hay nadie más leyendo los mensajes. Yo soy la que los lee. Yo leo todos sus correos, todos sus mensajes directos y yo los contesto personalmente. Por eso a veces me tardo. Y aunque hemos hablado muchas veces de que alguien más lo haga para minorar el trabajo, siento yo que es importante que sea yo quien lee lo que tienen que decir. A veces los comentarios que hacen en las fotos, sí, tengo apoyo, ahí sí. Pero cuando me mandan un mensaje, tengan por seguro que lo voy a leer. Y el día que deje de leerlos, les voy a avisar y les voy a decir, creció el equipo y alguien más me va a apoyar. Muy bien, Ana. Eli, mira, nos dice esto que seguramente sí pasa en otros países. Dice que en Colombia anualmente hacen una feria que se llama Proflora. Y ahí se logran muchos contactos. Dice que a lo mejor deberían de hacerlo en otros países. Ay, sí, yo quiero ir a ese evento. Íbamos a ir este año, pero luego llegó COVID. ¿Cuál es la velocidad de Ecuador? Este es de Colombia. Es que un año es en Ecuador y otro año en Colombia, ¿no? Ah, es el mismo. O son diferentes. No es... Ay, miren. Qué bonito. La combinación de flores, Ana, te está quedando increíble. Que si Mayish Wholesale se ocupa licencia. Sí. Sí, se ocupa licencia. Y alguien pregunta otra vez de la espuma compostable. Vamos a comentar más adelante. Todavía no hay... La espuma compostable está bajo observación porque les quiero recordar algo. Todo lo que yo les enseño y les comparto es porque yo ya lo experimenté. Porque yo ya... Porque ya lo sé. No me pongo... A veces puede que esté haciendo un arreglo floral que nunca en la vida había hecho. Pero eso es diferente. Pero todo lo que les comparto procuro que sean... Cuando se trata de técnicas, procuro que sean técnicas que sé que funcionan. No tienen que ser técnicas que aprendes en una escuela o en una institución. Sino técnicas que con mi experiencia he visto que funcionan. Que le ayudan a las flores. Que le ayudan a su mecánica. Que le ayudan a que entreguen un trabajo excelente, perfecto y de la mejor calidad. Ana, la doctora favorita dice que te está quedando hermoso. Que qué bueno que estás de regreso porque le encanta verte en la tele. Ay, doctora. Aquí te vamos a tener un día de estos. Te vas a dejar. Te vamos a entrevistar todos para que nos digas tu opinión del COVID. Y nuestra querida Mercedes dice que sí. Ella es testigo que hasta el WhatsApp lo respondes. Que gracias por tanta atención. Sí. Por eso, Ben, por eso tenía la semana pasada que tomarme un break. Miren, ahora le voy a meter este otro tono. ¿Se fijan que son diferentes tonos? ¿Se aprecia en la cámara que son diferentes tonos? Sí, claro. Guau, qué bonito. Y estos me gustan y así es como, o sea, que traen los tallos más largos porque entonces me pueden servir como para dar más puntita. Bueno, ya venía. Quiero, a ver, quiero. Dígame por qué. Creo que este es... Bernie, nuestro amigo Bernie nos está compartiendo. Dice que para los que no pueden conseguir malla de gallinero, hay otra forma de hacer armazón, que es con botellas de plástico recicladas, que a él le funciona muy bien. Y de esa forma también se ayuda al planeta. Ah. Interesante. Sí he visto como para arreglos tipos jardineras, ¿verdad? A ver, que nos compartan. Mándame una foto para hacerlo. ¿Alguien le gustaría saber tu experiencia, tu sentimiento, Ana, de cuando empezaste con todo esto? Mejor refiérsela al otro. Sí. De cuando empecé con, ¿qué es todo esto? Todo esto yo creo más incluso, pues, me imagino. Oigan, les voy a platicar, ¿eh? Voy a aprovechar mientras hago mi arreglo para darles varios avisos informativos muy importantes de fechas. De fechas. Ya ven, no traigo los lentes. Para comenzar, a partir de mañana va a haber un nuevo tipo de en vivos. Aparte del de los martes, voy a tener un en vivo los miércoles a las 5 de la tarde con un enfoque muy distinto de este de los martes. El enfoque de los en vivos del miércoles va a ser como flores para la casa. Más enfocado a quienes disfrutan por placer tener flor en casa. Tips de ese tipo de arreglos florales. Y el tema de mañana va a ser un centro de mesa del Día del Padre. Es a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Todavía no sé si esos en vivos van a ser semanal o quincenalmente. Ahí voy a ir viendo, pero por lo pronto mañana hay uno a las 5 de la tarde. Y sobre las membresías. Qué maravillosas son las membresías. Ya, además justo acaban de preguntar, ¿cómo, cuándo y cuánto? Las membresías. Híjole, ese lo quiero ahí, por eso lo voy a voltear. Se fijan, tengo que hacer una pausa, pero estoy viendo el tallo, estoy viendo este eucalipto. Ahí lo quiero, pero en este tipo de diseños es bien importante yo ver dónde coloco las flores. Este, uff, se mueve. ¿Qué iba a decir? Las membresías. Las membresías son unos videos exclusivos para quienes son parte del programa de membresías. Y déjenme les platico. Los temas de los videos de las membresías están enfocados en su mayoría a quienes se dedican o se quieren dedicar a la industria floral. Los temas son para floristas. Y aparte de que yo les comparto información específica sobre ciertos temas, ustedes además me apoyan siendo parte de las membresías para que yo pueda continuar con estos videos en vivo. Entonces, todos nos apoyamos. Y hay tres paquetes. Estos videos exclusivos incluyen, es un compromiso que yo hago con ustedes, de un video al mes según el paquete que tengan. Hay tres paquetes. El primer paquete incluye una clase de diseño floral en vivo. Normalmente, como funciona, es que yo les doy la lista de material una semana antes. Ustedes compran su material y después, a la hora de la clase, por lo general, hacemos el arreglo. Hay ocasiones en que sí lo hacen conmigo y hay ocasiones en que no. Bueno, este mes vamos a agregar un plus para esa clase, porque lo acabo de vivir ahora que me invitaron a dar una clase en Panamá. ¿Qué tal? Fui a dar una clase en Panamá hace dos semanas. ¿Pueden creerlo? En medio del COVID. Y lo que hicimos es, después de la clase en redes, tuvimos una sesión por Zoom, donde las personas me mostraban su arreglo floral, me hacían preguntas, yo les decía cómo lo podían mejorar o si estaba todo súper bien. Y fue una experiencia muy linda. La clase no va a ser por Zoom, porque la calidad de YouTube es mucho mejor, la verdad. Los videos aquí, como ustedes me pueden ver. Y además, mientras estamos haciendo el arreglo, no es necesario que todos nos estemos viendo. Ustedes pueden hacer preguntas y nos vamos de la mano. Pero sí esa experiencia de la retroalimentación me encantó. Y lo voy a agregar. Ese es el primer paquete. El segundo paquete, o las... Pues sí, son paquetes, ¿no? ¿Qué sería? Incluye niveles. El segundo incluye, además de la clase del arreglo floral, una clase... Espérenme. Una clase de administración. Tocamos distintos temas administrativos. Hemos hablado de las redes sociales, de las ventas en tiempo de COVID, de cómo abrir una florería. Distintos temas en cada mes. La tercera membresía... Y bueno, cada membresía va incluyendo el paquete anterior. Y la tercera membresía, además, incluye el tema de los eventos. Y el tema de los eventos, a veces hemos visto cómo hacer un presupuesto, qué va a pasar con los eventos después del COVID. Hemos hecho arreglos. No me acuerdo si hemos hecho arreglos porque estábamos en tiempos de COVID. Pero esta semana, ahorita... Ah, no, sí hemos hecho arreglos de altar. Y algo que está bien padre es que una vez que tienes la membresía, puedes ver las clases que se han grabado anteriormente. Entonces, mientras tú tengas válida tu membresía, tienes acceso a todos los videos que hemos ido grabando, a todas estas clases. Y está muy padre porque además tengo una plataforma que me permite ordenar estas clases como por tema para que ustedes puedan regresar a ellas más fácil. Así es que sí se los recomiendo mucho. Los costos. La verdad, este es un servicio que ofrece YouTube. Entonces, no sé exactamente cuáles son los precios. Lo que sí sé es que son súper accesibles porque el tipo de cambio cambia todos los días y no sé en cuánto anden. Pero sí son bien accesibles. Ahí cuando se meten, unirse a las membresías, ahí les van a aparecer los precios. En su moneda local. Yo no tengo nada que ver con las membresías, el cobro ni nada. Esto es 100% algo que hace YouTube. Y bueno, ya que les expliqué, tomen lápiz y papel quienes tienen ya paquete de membresías porque les voy a dar las fechas de las próximas tres clases. Y quienes no tengan, todavía pueden comprarlas. A ver, en lo que van por su papel y lápiz, una pregunta, Ana. Ana María dice, Ana, ¿crees que los crisantemos son flores muy sencillas y muchas personas no las ven que sean finas o más majestuosas como las rosas, hortensias y las orquídeas? Sí, claro, son más campiranas, son más, sí, sí son, no son tan finas como las flores que acabas de mencionar, sin embargo, son hermosas. Sin embargo, pueden lograr un efecto de elegancia sabiéndolas utilizar, pero sí, definitivamente, no son una orquídea, no son una peonía, no son ninguna... Pero qué belleza. La verdad que sí. Un último comentario antes de que des las fechas, Ana Claudio nos dice una idea fabulosa, mira qué interesante. Cuando quiero poner flores en un florero transparente y necesito un soporte que no se vea mal, arrugo film plástico transparente o bolsitas y al echarle el agua aparece un gel con burbujas y queda muy lindo. Sí, he visto que utilizan eso para dar altura, aparte de ayuda, ¿verdad? Solo que déjenme les recuerdo algo. Hay que tratar de eliminar plásticos y todo lo que sea sintético, a como podamos, a como podamos. Hay que empezar poco a poquito a disminuir todos los desechables en la vida, puras cosas que puedan regresarle a la tierra, regresar de manera nutritiva, ¿no? ¿Cómo se dice? Que nutra la tierra. Porque es momento, con esta pausa que nos estamos dando, yo no estoy diciendo que el COVID sea por el mal uso que hemos hecho del planeta, pero ahora que nos estamos pausando a pensar en tantas cosas, pues es un buen momento para pensar en cómo podemos ayudar al planeta para que nos siga dando flores, para que nos siga dando flores. Miren, pareciera que tengo espuma floral, de que no puedo ponerlo. Se atoran a veces, pero... Ay, no, es que los tallos están como atorados. ¡Qué bonito, eh! Nunca me imaginé. Ahora voy a rellenar con estos pomponcitos. ¿Ya puedo dar las fechas? Sí, nada más es que una más. Alguien pregunta que cuál sería el precio aproximado de una regla así. Acuérdense que para sacar el... Ay, aquí debería de apuntar, ya que tengo un pizarrón atrás. Depende, para dar el precio de un arreglo floral, depende de cuánto te cuestan las flores. Esa es la única manera de sacar el precio de venta de un arreglo. A como yo lo hago es, saco el costo de mi flor y producto natural, flores y follajes, y mi total, yo lo multiplico, lo triplico. El costo de mis bases, malla o cualquier cosa no viva, saco el costo, lo multiplico por dos, sumo los dos totales. Cuando se puede, a ese total le agrego el 20% de mano de obra. Y con eso, en mi opinión, estás dando un precio que representa el valor real de tus flores. Estás dando un precio así, que representa el valor real de tus flores. ¿Ya puedo dar las fechas? Sí, Ana, nos vamos a las fechas, pero agradecemos a Graciela porque dice que está súper recomendada la membresía. Está súper buena, 25 dólares la completa. Entonces, a ella, en eso le salgo. 25 dólares en Estados Unidos. La que incluye el nivel 3, todos. Sí, ahorita que vean cómo se ven con estas margaritas, que el centro amarillo aparte le va a dar. Ahora sí, Ana, vamos por tus fechas. Ok, ay, bueno, vamos a tener que hacer una pausita. Espérenme porque les tengo que enseñar. ¿Ahí está? Sí. Ok, este viernes tenemos, este viernes 19 de junio, ton, 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 la tan esperada clase. En esta copa, con malla de gallinero y una base que se me olvidó traer, vamos a hacer un arreglo de altar directo al agua. ¿Qué tal? Estoy bien feliz de poder hacer esta clase que desde hace tanto quería hacer. Y una de las flores estelares que les voy a enseñar. Si quieres nada más tuércele. A ver, voy a mover esto. No, yo decía, gírale de ahí. No, parezó es eso. Mira, ahí vamos. Son estas hermosas casablancas que están súper cerradas. ¿Por qué? Porque yo las compro cerradas, las pongo en una cubeta separadas, apuntando a diferentes lados para que se vayan abriendo. Las compré ayer lunes y estoy segura que para el viernes van a estar abiertas. Yo aprovecho cuando los pistilos, a lo mejor, miren, ah, pues yo me puedo acercar. Dime qué tan cerca. Miren, cuando empiezan a abrirse, es recomendable quitar los pistilos. Nada más se arrancan. ¿Y por qué cuando empiezan a abrirse? Porque el pistilo todavía no suelta el polen, el polen mancha. El polen me va a hacer que mi casablanca blanca sea como una casablanca llena de pecas rojas. Entonces, yo siempre le quito los pistilos y procuro que sea en este momento. Si por alguna razón viera que no se están abriendo, lo que hago es que le pongo un poco de agua caliente. El agua caliente ayuda a que se abran mejor las flores. Las lilis, aclaro, las lilis. Pero voy a confiar primero, voy a ir viendo día con día, las voy a ir monitoreando, a ver cómo se van abriendo. Normalmente sí deben de abrirse, porque aunque están cerradas, todavía, o sea, ya empiezan a mostrar un poco de color. Esa clase va a ser este viernes 19 de junio a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. Después, tenemos la clase de arreglos florales en vivo, que va a estar muy padre. Y como ya en casi todo el mundo podemos conseguir flores, pues ahora sí, en estos días voy a subir la lista de materiales para que los vayan consiguiendo. y va a ser el viernes 26 de, ¿qué mes estamos? De junio. Sí, no, ya ni sabemos qué onda con la vida. Dígame. Luego tenemos la clase de administración. La clase de administración, o sea, de temas administrativos, para quienes quieran conocer mi historia, cualquier pregunta que quieran hacerme sobre el emprendimiento de una florería, va a ser el miércoles primero de julio. Esa clase va a ser a las 9 de la mañana. La verdad es muy padre, como dijo Graciela, sí he visto cosas lindas salir de las membresías. Sí siento que es una oportunidad de seguir aprendiendo, de hacer preguntas. A mí lo que me gusta mucho es que por lo general es un tema y sobre ese tema podemos hacer todas las preguntas necesarias. La misma Graciela pregunta, ¿cómo se llaman las Casablancas en Estados Unidos? Casablanca Lilies. Casablanca. Casablanca. Casablanca Lilies. Y Maite dice que le está quedando hermoso y que la base está increíble. Maite, esta base la compré aquí en Tijuana, ya sabes, ahí en Lucerito. Es que Maite vive aquí en Tijuana y está inscrita en el Club de Flores. Son lirios blancos. Recordemos que hay dos tipos de lilis. Están las... Ay, qué bonito. Las lilis asiáticas, que es la lili pequeña, y las lilis orientales, que son las lilis grandes. La Casablanca pertenece a las lilis orientales, así como las Stargazers, las Acapulco, las... Hay muchísimas. Por lo general, la lili oriental tiene aroma. Y la lili asiática no huele. Es más pequeña. Y en lilis asiáticas hay en rosa, rosa fuerte, rosa clarito, burgundy, anaranjado, durazno, amarillo, amarillito, blanco y cremita. A ver, Verónica Galván está muy estresada porque no le correspondemos. ¿De dónde, pero dónde se compran las membresías de YouTube? Ok. Es que sí lo dijimos, Vero. ¿Sí? Bueno, a mí, seguro. Bueno, dile, explícale. Vero, las membresías, aquí en el video, cuando lo termines de ver, abajo en los botoncitos te va a aparecer un botoncito que dice unirse, o join, o no sé en qué país te encuentres, ahí le das clic. Si no te aparece el botoncito, entonces le puedes picar en la descripción del video. Siempre los videos de YouTube tienen un botón para leer la descripción de qué se trató. Oh, qué bonito me está quedando, ¿verdad? Y en ese botón, le das, en la descripción también viene el link directo para poder comprarlas. ¿De qué? Ok. Mercedes pregunta, el día 26, ¿a qué hora es la clase? A las 9, todos son las 9, ¿no? No, la del 26, o sea, a las 10, a las 10 de la mañana. Todas las demás son a las 9, pero esa va a ser a las 10 de la mañana. Y Brenda dice que se le murió su laptop, que si le podemos escribir las fechas. Aquí no, yo no te puedo escribir porque déjenme les platico. Cuando ustedes comentan en el video, yo no puedo responderles, no les puedo responder, pero si al terminar el video, me dejas un comentario en el video, ese video, ese comentario sí te lo puedo responder. Cuando ya no está en vivo. Cuando se termine el en vivo, deja un comentario y te lo respondo y ahí te anoto las fechas. Ana, el curso que vendes en tu página de internet acerca del plan de negocios, ¿es el mismo que das en la membresía de YouTube? No, y ahí les va, ese era el siguiente tema. Ay, qué bonito. No, wow, nunca lo imaginé. Ok, los invito a que siempre se sientan así cuando hacen un arreglo floral. Que haga latir su corazón, que haga latir su corazón. No pueden vender algo que no les encante, pero tampoco sean tan exigentes con ustedes mismos. Un poquito de amor y decir, qué bonito. Ok, volvemos al curso del plan de negocios. No, miren, ese curso está padrísimo. La verdad, no es porque sea mío. Es un curso donde te guío para que armes un plan de negocios. En mi opinión, un plan de negocios es algo que cualquier emprendimiento necesita. Cualquier emprendimiento, sea de tu casa, sea poner un establecimiento, sea por internet, sea lo que sea, necesitas tener un plan. Un plan que te permita saber a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar y poder ir midiendo el camino para ver si necesitas hacer alguna modificación al plan. Este plan de negocios, no crean que con ese curso yo les voy a decir cómo poner su florería. Porque eso es imposible que yo se los diga, porque cada quien tiene una situación diferente. Pero en ese curso yo los voy guiando de la mano a través de una serie de ejercicios que les van permitiendo tener claridad en cuanto al tipo de florería que es más conveniente que pongan, un análisis de la competencia, qué servicios ofrecer, temas de costos, temas de inversión. La verdad, se los recomiendo muchísimo. El último son cinco clases, están pregrabadas, pero se grabaron en vivo. Entonces, están muy enriquecedoras porque hay preguntas reales de quienes participaron en vivo. Hasta el momento no hay quien no me haya dicho que le ha encantado. Y una vez al mes estamos teniendo sesiones por Zoom, donde te puedes conectar para preguntar dudas, para escuchar experiencias de otras personas. Nuestra próxima reunión por Zoom va a ser el miércoles 8 de julio a las 9 de la mañana. Y va a estar bien, va a estar muy padre. Todas han estado muy enriquecedoras. Se los recomiendo. Y lo padre de este es que todo el énfasis es en el tema de florería. En el tema de florería, que es lo que nos interesa. Aunque les voy a decir, ya tengo una amiga que tomó mi curso y no se va a dedicar a las flores. Porque los ejercicios en realidad te sirven para lo que sea. Pero yo le... ¡Ay, qué bonito! Ana, ya tenemos que terminar. Entonces voy a decir... Me falta una cosa más, ¿ok? Sí, pero ya es hora. Entonces, déjame yo también participar. David dice que, ¡guau! Nunca había considerado ese 20%. Gracias, Miss. Supongo que tú sabes a lo que él se refiere. Sí, David. Y Milton, qué bueno que llegaste por aquí. Además nos está ayudando a contestar. Muchas gracias. Así es. Cada país, YouTube te lo va a adecuar a tu moneda. Y dice, ¡qué alegría de verlas una semana más! Yo tengo guisantemos fideo como planta en mi jardín. Y le florecen en otoño e invierno. Le duran muchísimo. Con muy pocos cuidados. Una vez cortadas, 15 días. Sí. De los guisantemos. David mismo dice que está hermoso. Y Pilar dice, es verdad, cuando me arreglo queda lindo. Me la creo, Ana. Y mi corazón late de felicidad. Es que así debe de ser. Ok. Y Belén nos comparte, efectivamente, Ana Galena, la feria es un año en Colombia y al siguiente año en Ecuador. Y este año parece que será en Ecuador en septiembre. Pero como están las cosas allá, no lo creo. Un saludo desde Miami. Saludos. Y bueno, quiero aprovechar otra cosita. Les recuerdo que durante el mes de, no, no es cierto, no es durante el mes de nada, es mientras estemos en tiempos de COVID, todos mis cursos tienen un descuento, el 20% de descuento. El código para adquirir este descuento es la palabra florecer, porque es lo que queremos hacer, volver a florecer en tiempos de caos. Y les quiero comentar que tengo un paquete, que la verdad es un paquete excelente que incluye mis ocho cursos en línea. Ay, ni yo sabía que tenía tantos. Este, mis ocho cursos en línea, que normalmente si los compraras por separado, te cuestan 580 dólares. Y creo que en este paquete te salen en 315 dólares o 300, algo así. Y con el código FLORESCER, los ocho cursos que normalmente tuvieran un costo de 580 dólares, te salen como en 245 dólares. Entonces, híjola, es una súper oferta, porque tengo, tengo muchos cursos. Tengo el de Crea tu plan de negocios, tengo la guía floral, que aunque tú ya sepas de diseño floral, es una guía que si un día tienes empleados en tu negocio, es una capacitación que tú les puedes dar en videos para que ellos se instruyan y aprendan lo básico del negocio. Después tengo otro curso que me encanta, que se llama Técnicas Básicas. En ese curso hago seis arreglos florales súper bonitos. mi favorito es Diseñando con soltura y movimiento. Tiene ocho tutoriales, porque este mes le acabo de agregar un video más y es probable que en el año le agregue dos más. Y en cada video son técnicas que te permiten irte soltando para lograr diseñar con soltura y movimiento. Tengo el curso de ambientando tus eventos con soltura y movimiento, donde decoramos un gazebo, un puente con flores, bueno, un centro de mesa tipo puentos, centro de mesa alto, centro de mesa bajito y muchos arreglos más para un evento con soltura y movimiento. Y ya no me acuerdo qué más tengo, pero la verdad que estos cursos los he hecho con mucho cariño, todos son buenísimos, la verdad, lo que comparto es muy bueno y todo con el objetivo de apoyarlos y de enseñarles y de compartirles lo que a mí me ha funcionado durante todo este tiempo. Hoy creo que todos hemos descubierto que con puros crisantemos, una flor que dura, podemos hacer cosas hermosas como este diseño que tiene soltura, que tiene movimiento y que además podemos garantizarle al cliente que le va a durar en tiempos de calor. No, ya nada, este, terminar Ana, nada más siguen agradeciéndote, recomendando tus cursos, mucha gente ya ha tomado muchos y te están echando aquí muchas corras y te quisquiapan, ya te extrañábamos, gracias por estar aquí y Ana, yo creo que nos despedimos. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, les voy a girar el arreglo en esta copa que se mueve, pero miren qué bonito quedó, miren nomás. Guau, qué hermoso, ¿verdad? Me encantó, me encantó, me encantó, muchas gracias, muchas gracias por inspirarme a seguir haciendo cosas innovadoras, cosas que a todos nos sirven, por compartirme cosas de su cultura, de su país, enriquecernos a todos como una comunidad de amantes de las flores, que juntos estamos alegrando el mundo una flor a la vez. Gracias, gracias y muchas gracias. Gracias.